Así es Carolina, bueno ustedes vieron hace un rato a Junior cantando en Adivinada cantando Pero Junior tiene un tema acompañado con los Cadillacs, ¿cómo es eso Junior? Cuéntame Bueno el tema, es mi tema promocional, mi primer tema en esta etapa como solista con los Cadillacs Que bien, que va, de estreno, de lujo, además me encanta tu pinta Junior Gracias El Twitter de ustedes muchachos para que lo sigan Mi Twitter personal, Luifer Cadillacs, el Twitter de Junior es Junior Venezuela Y el Twitter de Emilio Venezuela, el Twitter general de los Cadillacs es LosCadillacsUnderscore Bueno se pueden perder, tienen donde ubicarlos, en Aragua se van a estar presentando muy pronto Tienen varias presentaciones para este fin de año, así que bueno, toda la suerte Y nos vamos con el tema, tú me enseñaste, Junior y los Cadillacs Junior Los Cadillacs Y en tu cuento no iba a ser feliz Y tú me enseñaste a llorar No baby, baby, ya no te quiero, baby Aléjate más, baby, yeah Ya no quiero ser parte de tu amor Baby, ya no te quiero, baby Aléjate más, baby, yeah Ya no quiero sufrir más por tu amor Oh, 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 oh Jugaste conmigo por eso me voy No quiero perdón, todo se acabó Eres una niña que contigo nunca iba a ser Mira la niñita preciosa, tu perfume color de rosa No me bailo, te salgo, me vas a engañar Si tú eres una mentirosa En el parque te vi caminando Con él, con miedo, con tu pala mano Después no llegué a tu casa Buscando en el Facebook, en el Twitter Que no te voy a sacar Baby, ya no te quiero Baby, aléjate más, baby Ya no quiero ser parte de tu amor Baby, ya no te quiero Baby, aléjate más, baby Ya no quiero sufrirme por tu amor Aquí los tienes, los Cadillac Su amor ya no quiero ser parte Ya estoy cansado de buscarte, también de rogarte No puedo negar que ha sido un placer conocerte Terminemos ya con esto que no quiero amarte Te enteré que te quedas de sola Que por la noche llora Y que la tristeza te devora Ahora ve cómo pasan las horas Cuando vas a enamorar Cuando otra persona te ignora Ya no quiero sufrir por ti Y vivir en un mundo de lágrimas En mi cuarto las noches son trágicas No, 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 no voy a soñar contigo No, ya no quiero ser tu amigo No, no, no Te aseguro que tú no lo mereces No, no, no te serviré de abrigo No, en la noche llena frío No, no, no Pues bonita ya tú ni me pareces Baby, ya no te quiero Baby, aléjate más, baby Ya no quiero ser parte de tu amor Baby, ya no te quiero Baby, aléjate más, baby Ya no quiero sufrirme por tu amor Escuchen, aquí llegué yo El consentido de la cueva Amaestado por John Paul Revena escuela pa Júmena Junior Los Carla La maquinaria Señorita, dicen por ahí que Uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Tú me enseñaste Y ahora ve Ha, ha, ha Ha, ha, ha